El Colegio Industrial es un colegio de enseñanza media que es una referencia ineludible en la región por su calidad, además para trabajar el tema de la mirada industrial dentro de la enseñanza, y ha tenido una opinión que Jota nos va a traer y que ha levantado por lo menos condimentos interesantes a la hora de discutir educación. Jota, se trata de eso. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va, Eduardo? Por supuesto, muy buenas tardes. Bueno, en este caso estamos con el jefe de taller del Colegio Industrial, que salió y levantó, digamos, polvareda con sus declaraciones y tiene que ver con su opinión respecto del presupuesto que se ha impuesto a nivel nacional y que no ha caído bien en el ámbito de la educación, y en este caso, como vos decías, en el Colegio Industrial, que es un colegio emblemático de la salud técnica de toda, no solamente de Venado Turto, sino de toda la región. Le vamos a preguntar a él directamente cuál es su opinión al respecto. Hablamos de Francisco Prol, el jefe de taller del Colegio. Francisco, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Francisco, has hecho, si se quiere, una publicación a través de tus redes sociales, es una palabra autorizada, es de una persona de alguna manera que tiene un cargo importante, en este caso en el taller del Industrial, y qué es lo que te dice este presupuesto que se ha anunciado el domingo. Bueno, lo que dice el presupuesto es clarito. El presupuesto que mandó el presidente de la Cámara de Diputados es un desfinanciamiento total a la educación toda y al sistema científico-tecnológico argentino. Este presupuesto, que a través de las leyes bases le dieron las facultades especiales al presidente, suprime artículos de la Ley Nacional de Educación, que estipula que tiene que tener un 6% del PBI destinado a la educación media y superior. Recorta los artículos de la Ley de Educación Técnica, que prevé un 0,2% del PBI destinado a la educación técnica. Esto bajaba a través del INET. A través del INET se equipaban las escuelas técnicas, se compraban máquinas y herramientas, insumos para que los alumnos hagan sus trabajos prácticos, capacitación docente y todo lo que tiene que ver con educación técnica. Anula los artículos de la Ley de Financiamiento del Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, bueno, en su ley original tenía un presupuesto que en el 2032 tenía que ser del 1% del PBI, el año que viene tenía que ser el 0,45, también lo anula. Como también anula el financiamiento, baja en la mitad el presupuesto del CONICET, del INTA, del INTE y del Banco Nacional de Datos Genéticos. O sea que, en general, el presupuesto desfinancia totalmente la educación y el sistema científico-tecnológico argentino. Lo cual es una barbaridad si nosotros, como dicen el Presidente o como dicen los políticos en general, dos cuestiones. La primera, sostienen que la educación es la solución a base de muchos de los problemas que tiene la sociedad. Estamos de acuerdo, hay que educar. Una sociedad más educada, una sociedad más responsable, una sociedad más productiva, ¿no? La mejor sociedad. Pero desfinancian la educación, lo estamos viendo en el presupuesto que envían. ¿Entendés que es una contradicción? Una contradicción total. Es decir, que la educación depende de la forma, el país avanza, la sociedad mejora cuando mejora la educación. Y escuchamos al Presidente que mandó un plan de alfabetización, etcétera, etcétera, pero desfinancia la educación. Desfinancia a tal punto que, por ejemplo, se cortaron programas elementales como el Conectar Igualdad, que permitían que los chicos tengan una notebook. Hoy que todo el mundo habla de inteligencias artificiales, programación, las cosas que vienen, las carreras que vienen para el futuro, tienen que ver con la programación, la inteligencia artificial. Y yo digo, tenés que tener una computadora, digo, en casi cualquier trabajo te piden que sepas manejar Nexel, Internet, etcétera. Hoy los chicos se cortó ese programa, no tienen acceso a una netbook, una netbook para poder trabajar. Y por otro lado, dicen que en 30 años vamos a hacer una potencia mundial, como Irlanda, Alemania, Francia, pero a su vez están desfinanciando los sectores que generan los recursos humanos para hacer una potencia. Porque en un país que es potencia, y esto no hay que haber estudiado mucho, sino tener los conceptos claros, las potencias tienen sus sistemas científicos y tecnológicos financiados justamente, la educación financiada. No existe potencia que deje en manos del mercado, o en manos privadas, la cuestión científico-tecnológica. Mucho menos potencias que hayan matado su industria. Y con las medidas que toma el gobierno, claramente, vamos a una desindustrialización del país, como pasamos en los 90, al abrir las importaciones. Entonces, abro importaciones, mato las pymes, no educo los recursos humanos necesarios para que las empresas sean más competitivas o más productivas. Es todo un combo letal para que seamos un paraíso fiscal, básicamente. Porque cuando vemos los caminos que se toman en base a las leyes, en base a los impuestos, vemos que se busca que los blanqueos no tengan que ser explicados, que los ricos paguen menos impuestos, que la carga recaiga sobre los sectores laborales. Bueno, es un combo. Desfinanciar la educación, romper la industria, abren las importaciones, creo que no es el camino. Pero particularmente hablando de educación, está clarito en el presupuesto que presenta para el año que viene que le da prioridad a otras cosas, y la educación no le interesa en absoluto porque la desfinancia desde todos los lugares. Gracias, con muchísimas gracias. Entonces ha quedado claro el concepto, para una charla seguramente más extensa, pero creo que el concepto ha quedado absolutamente claro. Gracias a ustedes, mi amables. Bueno, aquí lo tuvimos desde Benado Tuerto y para TDC y toda la región, Francisco Prola, en este caso el jefe de taller del Colegio Industrial, en este caso no recibiendo con agrado las noticias del presupuesto que se emitieron en la presentación del presupuesto del presidente Javier Milei el domingo por la noche. Para cerrar, me parece conceptualmente muy claro, me parece que su discurso, además, con conceptos claros, es superior a lo que tienen algunos diputados de la oposición en la provincia. O sea, la verdad, ha sido consistente y es como decir, para hablar más en extension, no más que nosotros teníamos este tiempo. Gracias, Jota. Será hasta la próxima, Evo. Muchísimas gracias. Ahí estaba.